Cuando nos fijamos en un billete de 10 dólares de la cara de Alexander Hamilton, el primer secretario en la tesorería. Clinton era un pobre inmigrante que vino a Nueva York para tener una mejor vida y para ayudar a construir la nueva nación llamada los Estados Unidos de América. ¿De dónde vino él? ¿Cómo llegó hasta aquí? Los estudiantes de cuarto grado les dieron su historia. Cuando miras un billete de 10 dólares, puedes ver la cara de Alexander Hamilton, el primer secretario de la tesorería. Hamilton was a poor immigrant who came to New York for a better life and to help build the new nation called the United States of America. ¿Where did he come from? ¿How did he get here? These fourth graders will tell you his story. ¡Gracias! 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 ¿Por qué ya conozco? ¿Alguien, tú conozco? ¿Tiene que haber ido mejor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. What's your name man? Alexander Hamilton